Rautel y Vanessa N. confiaban en que el feminicidio de Ariadna Fernanda quedaría impune. Incluso, Rautel afirmó que el gobernador de Morelos, Coctemoc Blanco, le ayudaría. Según lo platicó a un amigo mediante un audio de voz en poder de las autoridades. Este es un fragmento de la conversación. En el análisis de la telefonía de Rautel, a la que despierta tuvo acceso. No hay ninguna comunicación entre él y el gobernador, ni tampoco con el fiscal Uriel Carmona. Sin embargo, la Fiscalía Capitalina tiene un informe de 19 páginas donde se detallan indicios de que el fiscal Uriel Carmona y otros servidores públicos de Morelos supieron o participaron del posible encubrimiento del crimen. Por su parte, Vanessa le comentó a una amiga que si la familia de Ariadna quería una investigación contra ellos, cooperarían. Yo opino que lo que la familia quiera, o sea, si ellos quieren, a veces con la empresa y que Raúl y yo, que sabemos de ella, que las personas que están involucradas, las últimas que nos queríamos, hablemos. Coctemoc Blanco nos va a echar la mano. Que nos vayamos para allá y que saquemos el número de averiguación y que mañana temprano va a hablar directo con el fiscal. Ambos están imputados por feminicidio y a pesar de que la Fiscalía de Morelos insiste en que Ariadna murió por congestión alcohólica, la dependencia capitalina tiene pruebas de que fue asesinada. Antonio Nieto, NMAS.